El presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila subrayó que, pese a que los legisladores de Morena perciben un sueldo de 103 mil pesos mensuales, y designan el 10% de este a su partido, el tema de las aportaciones para la consulta del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim, no lo han tocado en esta instancia legislativa. Ganamos 103 mil pesos, pagamos el 10% al partido por mes, y si tenemos que hacer un mayor sacrificio lo vamos a hacer. Ricardo Monreal, el presidente de la Jucopo, adelantó que por el momento no ha llevado a la mesa de discusión el tema de estas aportaciones, por lo que no existe un acuerdo al respecto en su bancada parlamentaria, y destacó que cuando se haga un acuerdo se tomará por mayoría. ¿Te puede interesar? Esta es la pregunta que se hará en la consulta nacional del Naim por su parte. Monreal Ávila detalló que el Senado tiene su propia autonomía, y los senadores del grupo parlamentario de Morena deciden con libertad, por lo que descartó algún problema o una confrontación. También, destacó que si existe la necesidad de hacer el sacrificio, y aportar de su salario para pagar los estudios respecto del Naim lo harán, y apuntó que no lo quede duda nadie, porque seremos muy solidarios con el movimiento para lo que se necesite.